Música Que nací en Jabezú, casi río, soy tu hermano, no hay despierto para mí, soy el soy de nuestra gente. Música Soy chamí, oh pueblo itén, que retocen las bailantas, un relámpago de amor, soy el soy de nuestra gente, no hay despierto para mí, soy el soy de nuestra gente, soy el arraigo y la pasión, soy el alma de corrientes, soy el chamamé, la tierra sin mal, déjame cantar en tu corazón, quiero ver la luz de tu libertad y después volar en el resplandor de tus abogados. Música